Hola, me llamo Antoine Bécor, tengo 19 años. Y me llamo Elia Lipa y soy una estudiante en BTS Comunicación de 18 años. Pienso que España es un país muy hermoso y quiero ir para tener nuevas experiencias. La posibilidad de mejorar mi nivel de español, pero también la posibilidad de enriquecer profesionalmente mi serie. Descubrir nuevas culturas, nuevas personas, pienso que es una buena experiencia.